con otro tema, otro tema de estreno, así que vamos a bailar este tema, este tema que nos mandara el señor Jorge Tosky así que vamos a bailar esto que dice y suena así, tema nuevo, tema de estreno para el señor Jorge Tosky y como dice, y vaya un saludo para Ray de Mendoza, Alberto Vázquez, Sonido Mister Toro y Diego Sonido Vania ya presente hoy, de parte de Leti An y ahí está el saludo para Juan Palomino, Sonido Palomino, Colonia Seseca, Puebla, capital vamos a bailar ahí está el saludo para Sonido Marisol desde Xochitl Salsa, ya presente hoy, dice, mándanos un saludo para la amiga chica, la amiga Nelly y sus camioneros del sabor, de parte de Sonido Marisol, hoy apoyando a Sonido Palomino, TN Digital ahí está el saludo para Alejandro Quintero, ya presente hoy, en la plataforma seminera sean todos bienvenidos escucha que son este tema se llama los jinetes en el cielo tema dos mil veintiuno tema de estreno grupo los chucatones ellos Escucha esa guitarrita. Y como dice. Estas son las cumbias perronas. Sonido Palomino es Tenedigital. Vamos a ponerle sabor a sabor. Y como dice. Y ahí está el saludo. Para Juan Palomino. Sonido Palomino. Colonia, Ceseca, Puebla. La capital. Ahí está la música y el sabor. Grupo Los Chupetones. Los más sabrosones. Cholulita La Bella, sí señor. Ya se encuentra presente. Santeiro. Dice. Oye el sonido Palomino. Mándanos un saludo. Para Jackie. Y Fanny. Están. Desde Nueva York. Ella apoyando a sonido Palomino. Tenedigital. Ahí está el saludo. Para sonido Cachondo. Sonido Dice Cometa. Sonido Dice Toro. Sonido Juan. Sonido. Guanecos. Y como dice. Vaya el saludo. Para sonido Chaletos Boys. Para Discomóvil. Malandrín. Sonido Rolas. Sonido Panesol. Ya presente hoy. Y aparte. De Alejandro Quintero. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Sonido. 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 Palomino. Estéreo Digital. Y como chillas a guitarrita. Vamos a ponerle sabor al sabor. Vamos a ponerle sabor al sabor. Sonido Chiquitín. Ahí está el saludo. Para Yaxi. Guau. Santeiro. Ya está bailando y gozando. Ahí está Panagosio Rojas. Ya presente hoy. Vamos a bailar. Y agoniza y se va. Sonido. Palomino. Estéreo Digital.